¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fapsi. El día de hoy estamos en Polanco porque está el Festival de Flores y Jardines, que es uno de los eventos más bonitos para esta parte de la ciudad, porque de por sí es una zona bonita y se llena de flores y arreglos florales preciosos que les voy a enseñar. Entonces, no me lo quería perder, me escapé un ratito de casa y espero que no me llueva porque no traigo sombrillas. Así que vamos a apurarnos antes de que la lluvia nos traicione. Así que, ¡vamos para allá! Empezamos con Zara, modestos pero sin fallas. Vamos a ver cosas muy fabulosas, ¡no se vayan! Y estamos aquí enfrente de la tienda de Timberland y ellos adornaron súper bonito. Les voy a enseñar todos los detalles. Cuando los manden al cuerno, pues se vienen por acá. Miren qué bonita está esta decoración. Ahorita les voy a hacer un zoom. Miren lo bonitos que se ven esos insectos. Ay, miren, aquí tenemos una ranita preciosa y las criaturas aprovechan para tomarse fotos y... Bueno, salen preciosas. Y bueno, ya empezamos a avanzar. Y por ejemplo, aquí les voy a enseñar que hay como un torito bien bonito. ¿O es una vaquita? Es un toro, jiji. Y ahora les voy a enseñar uno de mis favoritos, que es como un bosque de mariposas. Este creo que lo hizo Telcel. Sí, ahí está. Pero se ve precioso. Creo que este video no le hace mucha justicia. ¿A qué pidiéndole a extraños que me graben como si no me diera cuenta? Este es uno de mis favoritos. Les voy a enseñar los detalles de las mariposas, que se ven muy bonitos. Y una ardilla. Ay, miren, esta está llena como de pequeños animales del bosque. Una abeja, unos honguitos, un pájaro, una catarina. Y este es como una especie de grillo, unos honguitos, una catarina. Y el pájaro que está más precioso de lo que parece. Y este peculiar montaje con hallazgos tecnológicos de otras eras. Su estéreo cool de los 2000s. Una hormiga, creo. Mi micrófono fallando, Jiji. Y aquí les quería narrar lo bonito que se sentía el ambiente. Porque eran como muchas familias, muchos niños. Y todos nos sentíamos genuinamente impresionados con lo que estábamos viendo. Eso como que en la ciudad pocas veces se puede notar en las calles en el día a día. Y fue tan bonito simplemente dejarnos impresionar por todos los monumentos con flores que crearon. Una cosa de verdad de otro mundo. Y este restaurante siempre hace cosas como muy bonitas, si no me equivoco. La vez pasada hicieron un elefante precioso. Y ahorita les voy a enseñar los demás detalles. Aquí hay como mucha gente porque están como algo interactivas sus arreglos. Pero está increíble. Era una sección muy concurrida. No pude grabar a gusto, Jiji. Ahorita están aquí los flamingos. Y ya les voy a enseñar todos los demás detalles. Aquí un maestro creador de bellezas. Era un día como pocos en la ciudad. Concurrido, pero hermoso. Por ejemplo, aquí tenemos que decoraron parte del muro. Y con hubobos solo hicieron eso. Un poco decepcionante. Pero, o sea, está lindo. Pero viendo todo lo que los otros hicieron, no está tan lindo. Aquí está Gucci. Y, por ejemplo, ellos optaron por hacer unas flores con otros materiales. Y tienen las bases con florecitas, pues, más normales y bonitas. Como muy femeninas. Y ahora les quiero enseñar Miniso, que se ve precioso. Yo soy la más emocionada de ver los monitos que hizo Miniso. Así que vamos para allá. Y Miniso son los más kawais de la vida. Tienen hasta su pollito ahí bailando. Kawaii de Asune. El pollito. Los amé por kawais. Mac tenemos... Es una cabeza de Quetzalcóatl. Y no sé cómo se llaman esas cositas, pero parecen espigas muy bonitas. Y la verdad es que hay tanta decoración que es difícil saber dónde tomarse foto después de un rato. Porque, por ejemplo, esta podría decirse que es entre comillas simple, pero el pájaro que tiene arriba, el ave, se ve espectacular. No sé si voy a volver a venir, pero, por ejemplo, del otro lado, esa fachada se ve espectacular. Siento que el video no le hace justicia. De este lado, miren qué preciosidad de arreglos de flores. O sea, es que no sé si ya estoy emocionada, pero todo me encanta y quiero foto en todos lados. Pero vengo solita. Y, bueno, le pido a las personas que me ayuden a hacerme fotos. Yo quería venir más temprano. Puse mi alarma a las 7, pero no soy una chica de la mañana. Entonces dije otro ratito y me dieron las 8 y media, creo. Y en lo que me arreglé y no sé qué tanto hice. Creo que ya me dieron como las 10. Entonces llegué aquí un poco tarde y dije, bueno, va a ser una visita express. Pero lo curioso es que, o sea, yo ya me tengo que ir, pero yo estoy aquí viendo y disfrutando de las flores. Y nomás no acabo. Yo quiero llegar a ver Louis Vuitton. Y creo que con eso ya me puedo ir tranquila, porque estoy segura que hicieron algo increíble. No sé si es que obvio los edificios en esta parte de la ciudad, son muy bonitos. Pero este me encantó, como que los paneles de la arquitectura con simplemente esos bloques de textura con hojitas se ven increíbles. Después de esta visita express, la verdad es que ya no sé ni a cuál irle, porque es que todos tienen algo como muy distintivo. Por ejemplo, en este, estas pues obvio no son flores naturales, pero el contraste con las que sí son naturales y estos pequeños detalles como esta mariposa hacen que se vea increíble. Y Massimo Dutti, que no deja de encantarme, pero también creo que le ayuda muchísimo el edificio, obviamente. ¿Ustedes hasta este momento tienen algún favorito? Por favor, déjenmelo en los comentarios y les voy a enseñar Louis Vuitton, que se ve increíble, pero creo que se ve exactamente igual de increíble de lo que se veía hace tres años o dos años que me hice unas fotos ahí. Ahorita les voy a enseñar los detalles y no traigo estabilizador en esta toma, así que espero que no sea muy caótica. Y vamos a ver a los joyeros Berger, que se ve que tienen algo muy bonito, que no sé qué es, pero ahorita les voy a enseñar. De lejos. Y de cerca, miren nada más, qué chulada. Y aquí mi tema es que no sé muy bien qué es esa figura. Está interesante y el arreglo está precioso, pero no identifico qué es. Si ustedes adivinan qué es, por favor díganme. Es como una mujer gordita, sentada muy a gusto. Y de este lado tenemos Rolex. Que la fachada, hola, está preciosa. Y Louis Vuitton, que era lo que yo quería ver, que según yo se veía precioso y sí se ve precioso. Y ahora les voy a enseñar. Aquí cae como unas mariposas colgantes que también se ven. Buscaré otra palabra, divinas. Tengo un lejero recuerdo de haber tomado fotos aquí, en otras ocasiones, igual en el Festival de las Flores, y siempre hacen como cosas muy preciosas. En este caso hicieron unas mariposas que se ven a lo lejos impactantes y el video no le hace justicia, pero está increíble. Estar parado debajo de ellas se siente irreal. Y estoy aquí en otro escenario muy lindo. Hay unos honguitos que la verdad no sé de qué material están hechos, pero están increíbles. Así que ahorita les voy a enseñar los detalles. Yo la verdad que no me quiero ir acá, pero tengo muchas cosas que hacer el día de hoy. Fui un poco irresponsable. Es que casualmente hoy me empezó a llover trabajo y yo así como de... Ok, pero mi plan ya lo tengo conmigo, entonces necesito cumplir esta cita conmigo y aquí estoy. Los honguitos. Me adelanto a decirles que es de mis sets favoritos. Si en estos días de calor necesitan un perfume, esta boutique se ve preciosa, deberían comprarlo aquí. Ahorita les muestro un poco más de cerca los detalles. Obvio que la fachada, como siempre les digo, es preciosa. Pero como que el arreglo es... No sé, te invita a pasar por ahí y tomarte muchas fotos. Y aquí les voy a enseñar los detalles de esta increíble fachada. Por ejemplo, tenemos todas estas botellitas preciosas de perfume. Cada cosa era perfecta. No me quería salir de ahí. Otro de mis spots favoritos. La verdad que no me quiero salir de aquí. Ya les enseñé todas las botellitas de perfumes que hay. La fachada que es preciosa. Ese detalle. Y todo que le va súper bien. No recuerdo si ellos siempre tienen como esos nopales. Pero tienen como unas cajitas de follaje y se ven preciosas. Es obvio que el edificio es muy bonito y es muy emblemático aquí en Mazarik. Pero el follaje siempre hace que se vea precioso y monumental. Una verdadera chulada. Y muchísimas gracias por ver este video. Cuéntenme si les gustó este paseo que hicimos aquí en Polanco. Viendo el festival de las flores y jardines. Si no les gustó, igual cuéntenme por qué. Y bueno, sería ideal terminar este paseo comprándonos algo ahí. Pero no. No va a poder ser. Así que díganme. Ya les pregunté, pero quiero saber cuál fue su favorito. Los leo en los comentarios. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!